Házmelo otra vez, yo necesito que me vuelvas a querer Házmelo otra vez, hazme sentir esa locura del placer Que quiero amarte como nadie te ha de amar Házmelo otra vez, esa caricia que me hiciste conocer Que hoy te suplico desde el fondo de mi piel cuando termines ver Házmelo otra vez